Como ya saben este video está patrocinado por OneFootball y me acaban de dar una noticia increíble Van a estar sorteando una Playstation 5 entre la gente Para participar solo tienen que ingresar al link que está en la descripción de este video Es muy fácil, ya sea desde el móvil o desde su PC Y claro, tener descargada la aplicación de OneFootball ¿Para qué? Para seguir los siguientes pasos y no perderse esta hermosa oportunidad de llevarse una Playstation 5 Entran en el link que tienen en la descripción y les va a aparecer una página como esta En la cual los pasos son, descargar la aplicación y escribir el primer título que veas en la aplicación O sea, abrirla y escribir el primer título que te aparezca en la parte de ahí de noticias Luego decir quién gana la Copa América, que en este caso va a ser Argentina Colocar nombre, apellido, mail, número de Whatsapp, obviamente su país Marcar esta casilla y dan a participar Muy simple, muy fácil, así que les deseo suerte a todos Todo en la descripción Hola amigos YouTube, esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video En el video de hoy tenemos algo importante que reclamar en el evento de Champions Como ya todos saben, el evento de Champions está por finalizar Nada más le faltan 4 días, 3, bueno 2 días, depende cuando veas esto Pero va a salir muy probable algún evento similar a la búsqueda del tesoro Nada más que no va a ser búsqueda del tesoro en sí Sino que va a ser un evento parecido en el cual hay que encontrar algún tesoro Para mí va a salir eso Si sale otra cosa, bueno, me van a venir a este video y van a decir Fifadro, te equivocaste Así, escriben con el teclado Por otro lado tenemos muchas cosas que reclamar en el juego Tenemos 3 jugadorazos, entre ellos el Kunawarity que seguramente vos ya lo sacaste Yo lo voy a probar seguramente en directo en Buja y todos los jugadores que sacamos Así que, bueno, nada, seguidme por ahí y ahora sí vamos al gameplay Señoras y señores, tenemos lo siguiente Evento de Champions, 4 días para finalizar Como ya saben, le dije que iba a comprar el pase y lo compramos Reclamé absolutamente todo lo del pase Y con eso nos dieron los puntos exactos para reclamar al jugador que tanto veníamos hablando Y que tanto le venía pidiendo yo por ahí que me dijeran en los comentarios En este caso vamos a reclamar puntitos por acá de la Champions Tenemos bastantes, bastantes puntos Es la última vez que yo voy a jugar obviamente estos juegos de habilidad Debido a que ya obtuve la recompensa La recompensa de ruleta también la obtuve Así que reclamamos el boleto de la UEFA Champions League Para jugar lo que vendría siendo el partidito El partidito número 10 del Kun Agüero No sé si jugaré este, sinceramente capaz que juegue este Debido a que es lo mismo si jugas el fácil o el difícil El partido te cuenta igual para el Kun Agüero Así que vamos a ver cómo andamos con el equipo Que tengo a Messi, Cristiano Ronaldo, Son, Marco Llorente, Xavi, Beckham Entre otros jugadores por ahí Vamos a tratar de hacer algunos bolitos A ver el bicho, el bicho con el ritmo Como me habían dicho, cambia el bicho FIFA Y yo le digo la verdad No lo puedo cambiar el bicho Cristiano Ronaldo Y ni a Sonaldo tampoco Sonaldo con el gol Yo creo que Ronaldo y Sonaldo son casi la misma persona Son, es uno de los jugadores que más recomiendo en el FIFA Así que si tenés el dinero para ficharlo Fichalo porque va a empezar a subir de a poquito Y yo creo que es un buen extremo izquierdo No sé si para mí el mejor extremo izquierdo es del juego Sin contar los iconos prime ni los iconos, ¿no? A ver Sonaldo, tiro raso y Sonaldo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí Es muy bueno, chicos Es muy bueno, chicos Bueno, yo creo que ganando 2-0 la cosa ya pinta bien Si hay hat-trick de Sonaldo yo no me pondría nada mal, ¿eh? A ver Sonaldo Sonaldo El regate de Sonaldo Se va de uno Y arranca genio del fútbol mundial Si quiere ir de todo el mundo El genio del fútbol mundial Arranca por el medio Se va de uno Se va de otro Bueno, le quedó justo a este señor que la quiere definir No puedo, no puedo definir con Beckham Che, Beckham tapa el cambio por ahí ¿Qué dicen ustedes? Me marcaron el gol Karim Benzemiti Karim Benzemiti Yo pensé que no iba a ser gol Porque fíjate que Luka Modric le pega, pega en el palo Y ahí tenía que despejar Y Karim estaba atento 3-1, chicos 3-1, estamos complicados Y creo que Sonaldo merece un gol más ¿Dónde está Sonaldo? Pelota para el señor Cristiano, el bicho Pero el bicho que le dice Hacelo vos, brother Tiro raso de este señor al palo que va adentro Qué lindo gol Es que hace goles increíbles, de verdad Hace goles Y tanto en cara a cara Como en los jugabilidad Como en todo Sirve bastante bien Este jugador Tiene muy buena agilidad Muy buena potencia Es rapidísimo Yo lo recomiendo a una banda Bueno, basta de hablar de Sonaldo Vamos a terminar el partidito Porque ya estamos a nada Partido ganado Como ven 4-1 Bueno, en fin Mucho texto al partido Ahí estamos Completado El hito El fin de una era Que me va a venir bastante bien Pero antes que nada Obviamente vamos a empezar a recoger Los jugadores que veníamos hablando Hace rato El señor Neymar Que también le vamos a hacer Una pequeña review Ahí Hoy le vamos a hacer review A Neymar 103 de GRL En Buya Así que si quieren pasar Está en el comentario fijado O en la parte de la descripción Pueden ir a verme ahí en Buya Acá tenemos al señor Neymar Señor Sí, señor 103 de GRL Lo vamos a probar No sé a quién sacar Sinceramente igual Neymar que con unos stats 127 de ritmo 130 de tiro Puede interesar Pierna derecha para él El físico quizás es poco Para ser delantero centro Hay que subirle algunos refuerzos Como ven Alto en ataque Eso es muy interesante Sombrero avanzado Y la ruleta Yo creo que está bueno Está bueno Y bueno Ya luego No sé a qué voy a reclamar Voy a ver si puedo sacar Algunas moneditas Sinceramente no sé qué voy a hacer Y vamos a ir A la parte de partidos semanales Porque tenemos Para reclamar Al Kun Agüerito Fin de era Del Manchester City Que se va a venir Sí o sí Ahí es lo que vendría siendo El equipo del Full Selección Argentina 10 de ranking Y viene muy bien Qué lindo Kun Agüero, eh Es muy lindo La verdad Con 104 de ritmo 125 de tiro Andamos bastante bien Yo creo que lo voy a poner Y también le vamos a hacer una review Y no podía faltar El MCO Zidane Icono Prime Qué bonito se ve Qué bonito se ve Ahí estamos con Zidane Con unos stats Bastante bonitos También 129 De ritmo 135 de tiro Lo estuve comparando Y es muy bueno Incluso un pelín mejor Que el señor Kaká Icono Prime Pero Kaká Icono Prime Es buenísimo también Así que no sé Qué va a pasar Con ese jugador Por otro lado Vamos a meter Al equipo Estos jugadores No sé a quién Voy a cambiar acá Me han dicho muchos Que Beckham Ya está medio obsoleto Así que habría que ver Si lo cambiamos Nada mal Acá el Zidane Con 12 de rankings Lo voy a meter al medio Pero sigo insistiendo Con el tema de la química Que va a que viene Que no sé por qué Va mejor así A ver Ven ahí Baja la química Y si lo pongo acá Sube la química Sinceramente no No sé No sé Lo vamos a dejar ahí Por otro lado Tenemos que poner Obviamente Por acá Al señor Kun Agüero 98 Que no está nada mal Y compite Con Lautaro Martínez Pero habría que mejorarlo Y bastante No sé si lo voy a poder mejorar Tenemos para 99 Bueno A veces sí Se lo podemos dar No lo uso mucho Y seguramente Lo mejore Seguramente lo mejore Y mucho Pero en el directo Eso ya va a quedar Todo para el directo La selección argentina Queda muy bonita De todas formas Tengo que mejorar Ahí la parte de la defensa Ojo que no estaría Nada mal Hacer eso tampoco O hacer esto No estaría nada mal Todo va a quedar En mano de la gente Que esté en el directo Hoy en Buya Así que nada Ahí sacamos Todos los jugadores Espero les haya gustado Espero también Le dejen un pedazo de like Porque me ayuda Una locura Y nos vemos En el próximo video Esperando también En el próximo directo Quizá el jueves O viernes No estoy medio perdido Esperando el próximo evento Así que voy a estar En directo acá en YouTube Y luego en Buya Como siempre ya saben Los horarios de Buya Se los dejo por acá En la pantalla Por si no sabían Por si no están enterados Por si no tienen idea De nada Entiendo Pero bueno Nada Ahí estamos Nos vemos en el próximo videito Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!